Vicente Valles ha recordado en pleno informativo a Miriam Romero, histórica periodista de Antena 3 Noticias, tras su triste fallecimiento. Vicente Valles ha rendido homenaje este lunes a dos compañeras de Antena 3 Noticias que fallecieron este fin de semana. Se tratan de las profesionales Inmaculada Salvador y Miriam Romero. La noticia la conocíamos este domingo cuando Mónica Carrillo se echaba a llorar en directo recordando a las dos profesionales, y lo importante es que han sido para Antena 3 Noticias. Hoy es un día triste para quienes trabajamos en Antena 3, ha empezado diciendo Vicente Valles, la desgracia ha querido que perdamos a dos compañeras en cuestión de horas. A su vez, explicaba a la audiencia de quién se tratan, Inmaculada Salvador era productora y tenía una larga trayectoria en la casa. Miriam Romero había sido casi todo en la redacción de Antena 3 Noticias. En los últimos años fue la editora de este programa informativo. Quienes lo elaboramos hemos trabajado con ella codo con codo, día a día, noticia a noticia. Miriam era el impulso y era también nuestra conciencia crítica. Miriam era esa persona que todos queríamos tener en el equipo. Nuestra compañera, nuestra amiga, decía antes de despedir el programa con la voz entrecortada. Las palabras de Vicente Valles llegan después de que Mónica Carrillo diera la noticia el pasado domingo. Acabamos la semana con una noticia muy triste para esta redacción. Hoy han muerto prematuramente dos compañeras muy queridas en Antena 3, decía la presentadora llorando. El programa emitió un vídeo recordando a Romero, donde se aseguró que siempre intentó conseguir lo mejor de cada uno. Clara, directa, con muchos años de experiencia porque su carrera profesional también como subdirectora y presentadora, nació en Antena 3 a principios de los 90. Antena 3 noticias recordaba su gran labor en el informativo. Apagaba incendios en la redacción y provocaba a otros porque tenía criterio y lo exponía, alabaron. De Salvador alabaron que lograba que todos los redactores vivieran y sobrevivieran lo mejor posible. Tras el informativo, Mónica Carrillo pedía disculpas en sus redes sociales. Siento mucho haberme roto al contarlo. Dicen que el exceso de verdad nunca es malo. Aquí había mucha verdad.